nos va a servir. Integrantes de la Unión Campesina Democrática exigen ser atendidos por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Víctor Quintana Silveira, quien según expresó el líder del grupo Jesús Emiliano García, de no concretar acuerdos, amenazan con tomar las instalaciones de esta secretaría, pidiendo en su caso la destitución de Quintana Silveira. El presupuesto sugerido busca quinientos millones de pesos para el campo y solo ofrecen ciento sesenta y seis, lo que no alcanza para empatar siquiera el recurso federal, señaló Emiliano García. En la que le estamos proponiendo que nos empate un dinero para poder comprar específicamente frijol. Entonces ya pasó una semana y no hay ninguna respuesta. No se digna el secretario de Desarrollo Social a platicar con los otros. No estamos estirando la mano solamente. También viene la parte ganadera que se está ahorita poniendo crítico, principalmente en el corredor Centro Sur. La Secretaría de Hacienda no es sensible a responder a las necesidades del campo de Chihuahua. Le estamos solicitando un presupuesto techo mínimo de quinientos millones de pesos y hasta ahorita traemos ciento sesenta, sesenta y seis millones de pesos. Con eso ni siquiera van a empatar el paripaso con los programas.